...la pobreza. Acaba de decir el presidente que se inicia el camino. Se inicia el camino porque ahora tienen el dato. Ahora ustedes yo les pido por favor que lean el dato. Es exactamente los mismos números del estudio social de la UCA. Exactamente los mismos. 32 y pico y 9 y pico de... Es el mismo. Y que sea un punto porcentual más o un punto porcentual menos, el diagnóstico de la situación es exactamente el mismo. Entonces la mamá esta que escuchó el discurso, ahora le va a tener que explicar a su vez que cuando él nació había más pobres que cuando él estaba en el seno materno. Esperemos que empecemos a transitar el camino seriamente de combatir la pobreza. Te voy a dar un solo dato, señor jefe de gabinete, si lo encuentro. La pobreza en Paraguay es 22,24 y la indigencia 9,9. Varios puntos porcentuales menos que la pobreza y la indigencia en la Argentina. Que en la Argentina es 32,2 y 4,8. Lo que suma 37, si sumamos los dos. La de Chile, 11,7 la pobreza y 3,5 la indigencia. Y la de Uruguay, 9,7 la pobreza y 0,3 la indigencia. Entonces si nos comparamos con los países limítrofes latinoamericanos estamos mal. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, un enorme esfuerzo.